I want you to work on a special way y ella viene con solo una cobrita Lilian que le quiero dar la bienvenida de una manera muy especial Welcome to the Burry Show Bienvenidos a Show de las Aves The Macaws can see a base of color like us and now our friend Alex will show you that he can put 4 wings 4 different colors in the original face Los Macaws pueden tener a base de colores igual que todos nosotros y nuestro amigo Alex quiero mostrarles como el coloca estos 4 aroes tamaños y colores y frente en su posición original Vamos Alex El primero Muy bien Alex And now the yellow one y amarillo And the last one y per ultimo ¡Encriptura! Muy bien Alex Let me say to my friends The Macaws have a vocal cord to make a song to communicate with each other and now our friend Alex will show you how make a different song to communicate with his friends and all his friends can make a break time Les comento que las aves cuentan con igual la vocales al cual que todos nosotros para comunicarse entre ella pero nuestro amigo Alex encontró una manera diferente para comunicarse con sus amigos y decirle que es la hora de receso muy bien Alex muy bien Alex will show you how he has found his little scooter en este tipo de libro las haves comentan con mucho juguete para divertirse y nuestro amigo Rufino quiere mostrarlo como se divierten su pequeño patín ¡Como Rufino! Everybody clap your hands ¡Como Rufino! ¡Como Rufino! ¡Como Rufino! ¡Como Rufino! ¡Como Rufino! ¡ sliding! Ok mi compañeros iis al vào drame ¡Suscríbete al canal! ¿Habla español? ¿Usted misma? Sí, usted misma. ¿Habla español? ¿English? ¿French? ¿Germany? ¿Chino? ¿Portugués? ¡Ah, Brasil! ¡Monsa! ¿V usted conoce a Odebrecht? ¿Odebrecht? ¿Lo conoce? ¿Usted conoce? ¿Sí o no? Sí. Ella es amiga de él. Amiga, 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 ¿ok? No apoyas. Malísima, ¿ok, mosa? ¡Palebu para él, ¿ok? Vamos a ti. Ella, busca la bola. El radio de la General 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 de la DE actualización de los protocolosированosadores. No, no, yo lo estoy viendo y lo estoy escuchando Ya se me compro en el video, ahora por cante Pique a Supreme Machine and we have a money Tenemos una maquina y por supuesto una moneda Vamos a DoDip, she takes the money Goes to the machine, vas a la maquina And she get a Coca-Cola y consigue una Coca-Cola Muy bien DoDip So remember guys This ring is not for the trainer La Coca-Cola no es para la entrenadora No, only for her, solo para ella So she's the winner Blub 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 Muy bien DoDip And she's the winner of the world Let me tell you my friends These parrots Are Gen Sergen, like a kid of children Three years old And now, our friend Alice We want to show you that he can put three pieces Three different colors in the original place Los Macao, dealing the intelligence Of a niño de dos o tres años de edad Y nuestro amigo Alice, Quirmo trae uno como y coloca Esta pre-piesa de tamaños y colores diferente En su posición original Recomendrán las intuciones Blue one, red one, yellow one Alice, are you ready? He salido? Yes, come on, él dice que está listo He said ready, vamos Alice Tiene primero He got the third Muy bien Alice, mucho buen trabajo Vamos al Alex Alex, en el Chirangula I'm sorry guys I feel that he's a little confused 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 But right now, we'll give the opportunity To our friend Doty And who's smart is in the class Vamos a dar la oportunidad de nuestra amiga Doty Ella es la más inteligente de la clase Vamos Doty El primero Muy bien Dotsino, por chico, no tanto Perfecto And the last one, el último En Chirangula Muy bien Doty After four days of class We're decided to have a party With the teacher Remember my friends In the jungle The lights eat through the city But right now And Juan Rufino Is going to the supermarket Because tonight We will have a party And you're going to get something to bring The boy leg La segunda tarde Is going to be a pizza Con su maestra Y nuestra amiga Rufino Sale intergado De encontrar toda la bebida Come on Rufino Everybody clap your hands Don't go around I wanna party And fight Number one tonight Is Whiskey Number two Número dos And the last Of the patron In Rotary And Rufino De la República Dominicana Is Mama Juana Is Mama Juana time Now go participate A la banca de la poca Miguel Rufino Beat up Venga abajo At the party One of the students Want to show you How she dance En la pieza Una de nuestras estudiantes Quiere mostrarle como ella baila Ella baila muy bien She dance very well I like to move it Move it Yeah I like to Move it I like to move it Move it I like to move it Move it I like to move it Move it Move it I like to 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 move it Old girls are loving the world Original King Julian But the girls man I love the old girls I love the old girls Después de la fiesta la sabéis que quieren jugar un partido de boliche, por lo tanto necesitamos un voluntario. Necesito una persona, una voluntaria, vamos. ¡Clapple a ella y un aplauso para ella! ¡Hola! Tu nombre, tu nombre, y ahora ella competirá con uno de los estudiantes. Y ahora nuestra amiga Camila va a competir con una de nuestras estudiantes. Vamos a ver si le puede ganar. ¡Clapple a ella y un aplauso para ella! ¡Clapple a ella y un aplauso para ella! Camila, escúchame. Punican 3, rodea la bola. Cuando cuente 3, rodea la pelota, ¿ok? ¡1, 2, 3! ¿Qué pasó, Camila? Una vez más, una vez más. Camila, atendido, en el medio. ¡1, 2 y 3! ¡1, 2, 3! ¡Ok, Camila! ¡Clapple a ella! ¡Clapple a ella y un aplauso para ella! ¡Clapple a ella! ¡Una, 2 y 3! ¡1, 2 y 3! ¡Muy bien! ¡Good job! ¡Qué ha sido muy bien! ¡Esto es una buena jugadora! ¡Bien! ¡Mucho! ¡Bien! ¡esen vuelta! ¡Vamos! 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 Un aplauso para que me diga la última vez. Por eso que aquí en Darwin Explorer, les invitamos a que utilicen tres especiales e importantes R. Un aplauso para que puedan reducir, reusar y reciclar para mantener un planeta limpio para ellas y todos nosotros. No se muevan y preparen sus cámaras porque las hago el para no hacerlo de alguna manera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!